Para sumar o restar fracciones, usualmente tendríamos que multiplicar en diagonal. Pero siempre que los de abajo sean iguales, todo se hace más fácil. Primero, copiamos el que está debajo. Ahora, arriba, ¿cómo aparece? 10 más 2, 12. Ahora, ¿se podrá simplificar? Sí, ¿verdad? Es más, se puede dividir exacto porque 12 entre 4 es 3. Respuesta. Si es que no se pudiera dividir exacto, tendríamos que ver si es que se puede simplificar. Fin del ejercicio.